En el año 1506, se fundó uno de los museos más importantes para la iglesia, ya que aquí se encuentran casi 70.000 obras significativas para los creyentes. Este sitio es conocido como Museo Vaticano, el cual fue fundado por Julio II, quien fue papa durante los años 1503 a 1513. Para el año 2019, se tiene registro de que este museo, recibió 18 millones de turistas al año. Y actualmente, los museos del Vaticano, se encuentran dentro de la lista de los museos más importantes del mundo.